bienvenidos a este nuevo vídeo de andando horizonte queridos amigos y amigas hoy vamos a conocer un hermoso lugar un hermoso departamento de la provincia de la rioja asamblea de los sauces vamos a recorrer parte de la ruta 75 para poder llegar a inmogasta y vamos a tomar la ruta 60 y vamos a avanzar hacia al pacinche ahí se produce una bifurcación con la ruta 40 vamos a ingresar por la ruta 40 ingresando por la localidad al pacinche pasando por salicas zamblas de los sauces los robles las talas cupán y vamos a llegar a quedarnos unos dos o tres días en el camping municipal de andolucas este camping municipal que nos han dicho que es uno de los más grandes que tiene la región vamos a ver qué podemos conocer de este departamento san blas de los sauces que nos han dicho que hay sitios arqueológicos como el de hualco y distintas quebradas así que compartan con nosotros un nuevo vídeo más denle like suscríbanse es la única manera que tenemos nosotros de poder seguir haciendo estos recorridos para mostrarle y compartir con ustedes comenzamos y Bueno, una vez instalados, una vez que armamos nuestra carpa, y ya conseguimos el lugar, decidimos echar un vistazo a este camping. Dicen que el camping de Andolucas es uno de los más grandes de la provincia y de la región. Cuenta con todos los servicios y una amplia infraestructura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, queridos amigos, acá estamos en este otro lugar emblemático que tiene San Blas de los Sauces. Uno de los más visitados por todos los turistas que vienen, que es La Hoya. Mira, vamos a recorrer y desde el canal les vamos a mostrar de qué se trata este lugar emblemático de todos los riojanos y especialmente de los que viven en San Blas de los Sauces. Vamos a ver, vamos a caminar, para ir mostrando todo lo que podemos encontrar y lo que podemos disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble, Andolucas ofrece una belleza paisajística única e ideal para disfrutar en familia, siendo uno de los atractivos turísticos principales del departamento. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí estaba hablando con uno de los guardavidas, o bañeros, que está acá en la olla, que pone el municipio de San Blas, y nos decía que tiene 9 metros de profundidad, que es peligroso, y bueno, que aquel que no conoce, y que realmente no respeta las indicaciones, bueno, puede ser letal. Me decía que esto estalla los fines de semana, los fines de semana, la cantidad de gente que así, así que bueno. Ahora estamos yendo por arriba, hay un sendero, vamos a ver si mostramos la olla desde arriba. Vamos por acá, a ver desde qué lado, la podemos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este es otro de los lugares donde se puede venir a bañar, ¿sí? Aprovechado por estos arroyos que bajan. La particularidad extra de este arroyo, que atraviesan el camping de Andalucas, donde estamos parando, ¿no? Este camping municipal que tiene uno de los principales lugares, lugares de sombra, pero bueno, vamos a seguir fumando un ratito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!